La Universidad Fujian es una universidad pontificia regida por el Ministerio de Educación del Vaticano. A principios del siglo XX, la Iglesia Católica, tras largos preparativos, fundó en Beijing la Academia Fujian. Inicialmente, contaba con sólo 23 alumnos. En 1927, obtuvo la aprobación del gobierno nacional chino y cambió su nombre oficial a la Universidad Fujian. En 1929, el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional aprobó oficialmente la universidad. En 1959, la Confederación de Obispos de Taiwán, la Sociedad del Verbo Divino y la Compañía de Jesús planearon en común la reapertura de la universidad. En 1960, el Ministerio de Educación de la República de China aprobó la reapertura de la universidad en Taiwán. En 1961, se estableció el Instituto de Máster de Filosofía, iniciando la misión de alumnos. Posteriormente, se establecieron tres facultades, así como diez departamentos y secciones. Los cursos han tenido lugar en el campus universitario, el cual fue expandiéndose. La Universidad Fujian ha entablado proactivamente vínculos de cooperación y de intercambio con universidades en el extranjero. Desde su fundación hasta la fecha han transcurrido más de 85 años. Actualmente, la universidad cuenta con alrededor de 26.000 alumnos, mientras que el número de exalumnos dentro y fuera del país supera los 160.000. La asidua e incondicional entrega de los sucesivos rectores consagrados a la fusión de las culturas oriental y occidental, al énfasis en la investigación académica, al estímulo del espíritu religioso, así como al desarrollo de la educación holística, se han cristalizado en una enseñanza de calidad y de logros fructíferos de los que hoy gozamos. ologists ño Más Inglés Más Más ser guapo chanc mu Y En el santo me parece que es lo que les que estudian en la vida de las personas Y hoy años para que puedas obtener más amoroso los testimonios de la vida y estamos en la vida de la vida a seguir buscando la mejor vida y a la mejor vida de la mejor vida en la mejor vida queremos que los estudiantes en la escuela puedan aprender a tener la vida y la felicidad para que los niños de la vida y la felicidad y la felicidad en la vida de la vida en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida es lo que hemos hecho en el curso de la educación y en el curso nos esperamos que los estudiantes en el curso todos los estudiantes con los estudiantes y que los estudiantes se han ganado en la sociedad Así que para el objetivo de la ciudad de la ciudad, creo que la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad es un gran especialista de los estudiantes. ¿Cómo se desarrollar la Universidad de la Universidad de la Universidad? Mi personalidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad tiene tres tres tres. La primera es que el fondo es전에 la plantación de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de losируs para dirigir a la gente a taker. la capacitatula para que la universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, ¡Bienvenza! para que haya más dinero es mi futuro de la creación y el último paso lo que necesito es muy difícil para que la universidad en la universidad de la universidad se amplificó para que la universidad se amplificó para que la universidad para que la universidad es una buena fortuna hay un buen autónoma muy bien para que crezbo y para que crezbo y para hacer un distrito para ganarlo y para que crezbo y para que crezbo una buena actividad de la universidad y para crear un estado Sí, sí, sí. Sí, sí. La Universidad Furen, con su sede en Xinchuang, Taipei, se localiza cerca de la zona metropolitana del Gran Taipei. El campus universitario de vasta extensión alberga una superficie de alrededor de 35 hectáreas. La línea de Metro Xinchuang y la del aeropuerto, ambas a inaugurarse muy próximamente, ofrecen una conveniente red de transporte. En el campus universitario idealmente diseñado, se aprecia la conjugación arquitectónica de las culturas cristiana y clásica europeas, ofreciendo un ambiente humanístico en un tranquilo entorno rodeado de árboles frondosos. Equipado con los recursos más diversificados, equipamientos audiovisuales y multimedia más avanzados, el campus universitario de por sí propicia a los estudiantes un óptimo entorno para el aprendizaje diversificado, holístico, interdisciplinario e internacional. Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video. 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 Facultad de Derecho Facultad de Ciencias Sociales Facultad de Administración Programa de Extensión Universitaria Mediante Facultad de Ciencias Sociales El número de exalumnos de la Universidad Fugendt sobrepasa los 160.000, hoy dispersos a lo largo y ancho del planeta. Su contribución y extraordinarias realizaciones pueden apreciarse en las esferas más diversas, sea académica, industria comercial, artística, deportiva o servicios comunitarios. En el futuro y mediante el mecanismo y la expansión de las asociaciones de exalumnos de Fugendt, se espera integrar recursos por ellos provistos a efecto de entablar un vínculo de diálogo entre los exalumnos y el alma mater, promover la interacción fraternal y desarrollar el espíritu Fugendt. La Universidad Fugendt se atendrá a su misión y sus objetivos, orientándose equitativamente hacia la enseñanza y la investigación. Se reforzarán los programas dictados en inglés, se elevará la calidad de enseñanza y se renovarán las instalaciones de investigación. Igualmente se dará importancia a los programas de extensión universitaria a fin de aumentar el estándar cultural y la competitividad en la sociedad. Con una proyección de universidad de primer orden a nivel internacional, la Universidad Fugendt estimula la integración interdisciplinaria, aspira a alcanzar la excelencia académica, cultiva élites sociales y de las industrias dotadas con visión y capaces de hacer frente a los desafíos de la globalización. Gracias. 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 Gracias.